de la vida espero todo lo que pueda darme tu bondad y lo fresco de tu aliento la locura que tienes al besarme y la miel que me das por alimento de la vida quiero todo lo que a tu lado me sonría tu juventud tus alegrías tu embeleso y esa lucecita fulgurante de alegría de tus ojos cuando me tienes preso de la vida sueño todo lo que brindes al amarme todo y más aunque vengan mil ocasos y de la muerte al venir ella a visitarme deseo me encuentre entre tus brazos y 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